Sí, también decir que los trajes como bien ha dicho Merce, el de la filora de pequeña de verano, lo sucedió Vanessa Basforte, el que era del año pasado, 2017, y los trajes de las plantas especiales, también nos lo hicieron llegar a las juntas centrales de fiesta, de Amoravi, les dan las gracias a estas traentes y a las personas por esta cesión y por confiar en nosotros para llevar estos trajes a Armenia. También quería decir que la semana pasada salió el Partido Popular hablando de la gestión de la Consejería de Fiestas. La Consejería de Fiestas ha hecho todo lo posible por la nueva ley de contratación de sacar una licitación sobre fiestas. Sí que ha habido unos problemas, unos errores técnicos, se dejó una anulación de los lotes, pero que estemos todos tranquilos que estas cosas, siempre lo hemos querido en el primer año, en el que se hacía la licitación, no ha salido bien, pero se van a realizar todo, está todo contratado para fiestas de Amoravi y Cristiano. Como ya podía observar, el bien ya se empezó a instalar iluminación, la empresa ya empezaba a instalar, está todo contratado y se ha hecho el mismo proceso que se han hecho en el año anterior y en corporaciones anteriores. Que no es que yo no doy nada de eso, también estamos buscando presupuestos, hay empresas que no doy nada de eso, por supuesto, y estamos contratando las fiestas para que sean las fiestas de Amoravi y Cristiano cada año mejor. Lo que hacen con esta salida es desprestigiar a las fiestas de Amoravi y Cristiano, que con tanto cariño se trabaja en ellas y en el que se está trabajando todo el año para que salgan los días del 4, no es septiembre inolvidable. ¿Entonces la contratación de esos nuevos servicios ha sido por contrato menor? Se ha hecho un contrato con ellos. Pero por contrato menor cada uno de los servicios. Pero pidiendo que hay presupuestos o directamente a una empresa, ¿cómo se suele decir? A ver, hay una empresa en la que es empresa de iluminación y vallado, vallado sí que sabéis que hay una empresa que tiene registrado lo que es vallado y lo que sí hace es contratarlo con ellos, porque si no tendría que hacer una subcontrata, no gastaría mucho más. En otras empresas sí que hemos pedido varios presupuestos para la hora de contratar, cual es más, es tanto asequible como también hay que, tiene todo, tiene la mayor vistosidad con ellos. Bueno, yo solamente se me había olvidado en darle la gracia a lo compasado con alguien que también... Y ¿Cómo se ha haciendo la consellura? COMO